Querida Steffi, el cielo grande es mucho más para tu padre que un trofeo. Ahí está escondida una parte muy importante de tu pasado. Creo que ya es hora de que la busques. ¡Es Steffi Navarro acá! Es una genia, ganó tres competencias mundiales, dos Mumba Masters. ¡Soy súper fan! Y después de 12 años, ¡vuelve la competencia! ¡Summer Blast! ¿Esto es Sky Vibes? Esto va a ser Sky Vibes. ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¿Estás bien? ¡Toni! ¡Qué sorpresa! Creo que serías una excelente compañera de aventuras. Julián 1, Juan 0. Steffi, en esta competencia no hay rival que esté a tu nivel. Vine aquí a disfrutar. Y nada ni nadie me puede quitar eso. Natasha Rusi. Aquí a punto de entrenar en el Canal del Norte y muy cerca de volver a ganarle a Steffi Navarro. Papá esconde un secreto. Necesito saber por qué tanto misterio. ¿Tú eres el trofeo del que habla papá? Gaviota el nido. Tres horas, cero minutos, un segundo. La verdadera competencia siempre es contra nosotros mismos. Esta noche es Sky Vibes. ¿Se puede saber qué están haciendo aquí, papá? Ánimo. Cuando te caes, lo único que queda hacer es levantarse. Tortolitos, los estoy grabando. ¡Guau! Con ustedes llegaré. Es ahora, es arriesgar. Abrazando la amistad. El campeón, ¿qué te parece? Te reto un desafío de dobles. Gracias. Julián 2 para cero. Número 3 para cero. Aquí se estáisation.